Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Berry, soy actriz del elenco de Alicia en el País de las Maravillas, el musical, y quiero dar un saludo especial a la revista Paper Rooms. Muchísimas gracias por invitarnos a esta entrevista. Muchas gracias, los esperamos en el teatro. A mí me encanta, me fascina ser la reina blanca, porque, bueno, para empezar, este musical que es para niños, a mí me fascina, como actriz, hacer proyectos infantiles para toda la familia, porque tiene mensajes bastante poderosos y bastante bonitos. Esta es una historia que todo el mundo conoce, y como tú dices, es especial, yo creo, para todos, porque tiene muchos mensajes acerca de, sé tú mismo. Yo, en un diálogo de la obra, le digo a Alicia, las mejores personas están locas, ¿no? Porque ella dice, es que estoy loca, yo sí, pero recuerda que las mejores personas lo están, ¿no? Entonces, para mí ese mensaje es bastante importante, porque creo que todos nos sentimos identificados con Alicia en algún momento, ¿no? De tener tantas cosas en la mente y sentirnos fuera de lo normal, pero al final del día, pues, para recordar que todo eso es lo normal, ¿no? Ser locos y ser raros y aceptarnos con nuestra muchosidad que nos dicen en la obra, ser nosotros mismos, sin miedos. Eso es lo más importante para mí, y sobre todo me he divertido mucho con todo el elenco, todos son los actores y actrices increíbles. Entonces, el director Jonathan Valenzuela y el productor David Palazolos, para mí, me han dado una bienvenida muy calurosa, sobre todo también porque estuve en la versión del streaming, y tú que dices, ya lleva 10 años, yo pues hace 10 años no era actriz, pero me da mucho gusto que, este, estar en este proyecto desde la pandemia, que realmente fue, dentro de toda la pandemia, mi proyecto teatral, porque no existió el teatro durante todo este tiempo, y bueno, hacerlo ya en teatro para mí es un sueño. Sí, a mí me fascina, sobre todo esta experiencia que tuvimos como streaming, la obra fue online, y pues obviamente no tenías ninguna réplica y ninguna reacción, y se sintió, obviamente fue muy divertido para todos nosotros, pero sentíamos que solo estábamos nosotros en la historia, y el teatro siempre ha sido para un público, siempre lo va a hacer, entonces para mí fue una experiencia muy bonita, pero rara al mismo tiempo, y ahora que estamos en el teatro, yo escucho a los niños cómo nos contestan, cómo se divierten, cómo se ríen, cómo se sorprenden, incluso los papás también, hay muchas partes donde los papás se ríen, por eso siempre hemos dicho, es un espectáculo para toda la familia, porque también hay mensajes tanto para niños como para los papás, y en este intermedio donde los niños vienen a tomarse fotos con nosotros, o sea, es muy padre ver sus caras de ilusión, llegan a veces niñas disfrazadas de Alicia, y eso es muy bonito porque conocen a la actriz, a la actriz que hace Alicia, y se sienten pues mucho más identificados, y hasta nosotros nos ponemos muy felices de verlos sonreír, de verlos que se divierten, y los papás también a veces se toman fotos con nosotros, y sobre todo que todos estamos en el juego, los actores, los papás y los niños estamos todos en un mismo juego, y todos somos niños otra vez, entonces eso es lo más divertido para mí, poder jugar con ellos. Mira, la obra está los domingos a las 4 de la tarde en el Teatro Enrique Elizalde, que está muy cerca de Coyacán, en la calle de Héroes del 47. Esta obra se presenta todos los domingos de octubre y de noviembre, entonces espero que podamos verte por allá, los boletos se pueden adquirir en taquilla o en Ticketmaster, y aquí un tip, los jueves hay dos por uno, entonces aprovechen esa promoción, espero que todos nos puedan acompañar, y vale muchísimo la pena, todos nos hemos divertido mucho, y ahorita que mencionas esto, de que es una historia muy clásica, yo me acuerdo que cuando le conté a mi mamá que me había quedado en Alicia, me dijo, yo leí el libro de pequeña, y yo hasta pienso, sí, o sea, yo vi la película, pero mis papás leyeron el libro, y a lo mejor los niños de estas generaciones ven la película de Tim Burton, y esto es algo que se va renovando, las historias clásicas siempre se renuevan, ahorita que ya va a haber un live action de La Sirenita, es todo lo clásico que se va adaptando y renovando para nuevas generaciones, y en esta ocasión, David Palazuelos, que es el escritor, hizo esta adaptación de los dos libros, de Alicia en el País de las Maravillas, y de Alicia a través del Espejo, entonces es una adaptación de los dos en una misma obra que también es musical, con letras de David Palazuelos nuevamente, y música de Bernardo Espadas, entonces es un concepto totalmente nuevo que yo pienso que es para las nuevas generaciones, incluso hay actores que estuvieron en las temporadas pasadas de Alicia, que ahora llevan a sus hijos, o gente de producción que lleva a sus hijos, y digo, claro, o sea, esta es una historia que nunca va a terminar, ¿no? Es parte de los clásicos que siempre toda la vida van a estar resurgiendo. Yo, por ejemplo, tengo muchas partes muy divertidas de la obra, y otros momentos muy serios, ¿no? Entonces, pienso yo que es mi trabajo junto con la Reina Roja, tener estos dos matices, ¿no? Porque es el matiz de la bondad, pero también el de la maldad y el enojo y la ira, pero tiene que haber como este balance en las actuaciones de todo, de todos, de que todos tenemos varios matices, ¿no? Y no todos somos bondad, no todos somos ira, no todos somos estar locos y preocupados todo el tiempo, y creo que todo eso engloba todo lo que es la obra. Bueno, cada quien tiene lo suyo, estamos alternando elencos, entonces hay dos hombreros, dos gatos, dos alicias, y cada una de las actrices y de los actores tiene algo que entregar a su personaje. Incluso le hemos hablado, Jonathan Valenzuela, con todos nosotros, todos tenemos algo que entregar al personaje, ¿no? Mi alternante, que es Sarai Gómez, siempre decimos, es que tú eres la reina blanca, o sea, tú en la vida real eres, ¿no? Yo, por ejemplo, actúo mucho. Yo soy más reina roja y siempre estoy, ¡ay! ¡Osh! ¿no? Y yo tengo que actuarlo mucho, ¿no? Pero también tengo esta parte de ser muy chistosa, de siempre querer enseñarle a las personas varias cosas. Este, Isbo, que es el gato Rizón, tenemos una propuesta de que el gato es un poquito como el gato sexy, ¿no? Entonces decimos que tú eres en la vida real. Y por supuesto lo que dices, las voces, ¿no? Sobre todo yo admiro mucho a las Alicias, que son Marian Salinas y Dariana Delgua. ¡Guau! ¡Qué voces tan increíbles! Y ellas tienen una canción solista donde Alicia se encuentra ella misma y aprende a vencer sus miedos, que me parece que es el número musical más importante, porque marca el antes y después de Alicia, ¿no? Y las dos lo logran muy bien, tanto con sus voces como con su interpretación. Y bueno, cada quien tiene de lo suyo. Yo me divierto mucho con los dos elencos. Ahora que menciono es una anécdota chistosa. La Reina Roja, que es Liz Herrera, me tocó con ella una función hace dos semanas, donde hay un diálogo donde la Reina Roja dice, es que a mí nadie me quiere. Y una niña gritó desde hasta atrás del público, yo sí te quiero. Entonces todos los actores nos vimos como queriéndonos reír, pero no nos podemos salir del personaje. Pero de verdad terminó la función y dijimos, ¿qué es una niña? Y sí nos dio muchísima risa en ese momento en escena, pero dice Liz, yo sentí súper bonito. O sea, sentí súper bonito porque toda la obra, incluso me acuerdo que en una sesión de fotos en el intermedio, llegó una niña y el sombrero loco, que es Jonathan Valenzuela, nuestro director, le dice, ¿cuál de las dos reinas te gusta más? Y me señalan a mí, ¿no? Y yo, ¡ay, qué padre! Quieren a la buena, ¿no? Y a la Reina Roja nadie la quiere, ¿no? Entonces ella dice eso, es que los niños no me quieren. Entonces que esa niña me dijera eso, o sea, nunca se me va a olvidar, ¿no? Y a mí tampoco nunca se me va a olvidar. Y cuando pasan esas cosas en escena, pues tienes que improvisar, ¿no? Le dije, yo sí te quiero y también allá te quieren, ¿no? Y justamente, bueno, retomando esto de las moralejas, esa escena que es una de las finales donde ella y yo estamos arreglando nuestros problemas, yo admito que de niña mentí, ¿no? Entonces también es enseñarles a los niños, sí, la Reina Roja es malvada y todos la oden y lo que sea, pero también la Reina Blanca ha tenido sus errores y no está mal admitirlos y pedir perdón, ¿no? Son cosas que luego también como adultos tenemos que recordar, ¿no? También por eso específico que es para toda la familia porque los adultos también tienen que aprender a perdonar, aprender a aceptar errores del pasado y sobre todo estas cuestiones familiares de que siempre va a haber algún roce que tengas con algún familiar, pero siempre lo mejor va a ser hablar las cosas, arreglarnos y todo eso que hay en Alicia. Nos procuramos por enseñar. Mira, yo ya llevo unos cuantos años haciendo proyectos teatrales como actriz, también he sido escritora, estuve hace unos meses en el Centro Cultural El Hormiguero, no sé si lo conoces, sí, es muy bonito, ahí estuve presentando un musical original que se llama El Dulce Karma, espero yo ponerlo en otros teatros próximamente, también tengo una obra que se llama Hashtag Amigues, todo es comedia, a mí me encanta la comedia, estuve siendo ensamble en La Lengua en Pedazos de la Compañía Nacional de Teatro, Artista Inalicia, próximamente voy a estar en un show con música de vaselina y coreografías de vaselina, espero ya después poder contarte un poquito más de esto porque todavía no tenemos el teatro confirmado, pero ya les estaré invitando y pues bueno, ahora sí que lo que surja nuevamente de esta carrera es muy impredecible porque tú puedes tener tus planes de en un mes, voy a estar en el teatro y de repente te invitan a hacer cine, ¿no? Ay, ya cambió todo, pero bueno, también este, pues esperemos encontrarnos ahí en algún proyecto navideño porque tengo muchas ganas de hacer eso, a ver si me aviento a escribir algo o actuar algo, ya que se vienen estas épocas. En Instagram me pueden encontrar como arroba Claudia Berry, MX, Berry con dos R's y Y, y las redes sociales y arroba Alicia en el País de las Maravillas, el musical. Espero que nos puedan acompañar. Hola, yo soy la Reina Blanca y los quiero invitar a vernos a Alicia en el País de las Maravillas, el musical, en el Teatro Enrique Elizalde, los domingos a las 4 p.m. ¡Los esperamos! ¡Gracias!